saludos a todos gente y bienvenidos de nuevo por aquí fiel a nuestra cita para traeros toda la actualidad novedades noticias y lanzamientos del panorama de los juegos online y esta semana la gran amazon anunció que se unía al desarrollo del mmorpg free to play del señor de los anillos también kingdom under fire 2 que finalmente llega a occidente y hablaremos de los nuevos contenidos y expansiones para albion online never winter pagan online así como el lanzamiento ya inminente del action rpg con adn español kill squad así que todo esto pero también mucho más es el semanal mmo episodio 159 y arrancamos fuerte porque esta semana amazon games studios la división de videojuegos de amazon anunció que unían fuerzas junto al de yo technologies para la creación del mmorpg free to play del señor de los anillos para los que os acordéis este es el mismo mmo que ya se anunció en septiembre del 2018 sólo que ahora amazon se ha unido al proyecto como co-desarrollador y editor amazon games estudios y leio desarrollarán conjuntamente el juego tanto para pc como para consolas y amazon será la encargada de comercializar y publicar este título a nivel mundial con excepción de china donde será el leiu la que lo publicará y puede que para muchos de vosotros la empresa china leio sean todos unos desconocidos pero desde 2016 son los dueños de digital streams los creadores de warframe y además de digital streams poseen otros estudios creadores y editores de videojuegos ahora amazon se une al proyecto ofreciendo todo su equipo de talentosos desarrolladores que llevan tiempo intentando sacar algún gran juego para pc pero bueno de momento parece que les está costando un poco más de lo que ellos esperaban y el equipo que se pondrá a manos a la obra con este señor de los anillos pues es también el equipo responsable de new world el esperado mmo survival de amazon de momento no tenemos nada ni imágenes ni detalles concretos ni mucho menos fechas de ningún tipo sólo que se está desarrollando para pc y consolas y que en principio no estaría relacionado con la serie de televisión también del señor de los anillos que está preparando amazon y aunque no tenga pues relación directa con la historia del juego pues bueno sí que será un pelotazo pues bastante interesante en cuanto a nivel mediático pues sacar un mmo rpg free to play del señor de los anillos junto a una serie revitalizar un poco esta historia del señor de los anillos y que nos vuelva a entrar un poco a todos pues la fiebre esa por la tierra media que ya tuvimos con las películas de peter jackson y llega el turno de kingdom under fire 2 este es una especie de híbrido entre mmo y juego de estrategia en tiempo real y que ahora anuncia su desembarco en occidente de la mano de gameforge gameforge lanzará este juego principalmente para las regiones de europa y de norteamérica no han especificado qué modelo de negocio tendrá pero bueno casi podemos asumir que seguramente sea free to play y quieren lanzar este juego durante este mismo 2019 kingdom under fire 2 se presentó oficialmente en 2018 como una combinación de mmo con eso con estrategia en tiempo real y tras un desarrollo algo convulso las betas comenzaron en corea en 2014 más adelante el juego se lanzó también en rusia en 2017 ahora ambas versiones ya están cerradas y gameforge anuncia su lanzamiento para europa y norteamérica así que como suele suceder con estos lanzamientos pues no esperéis mucho nuevo contenido una vez lancen todo lo que ya tienen realizado pero oye que si lo lanzan gratuito y nos da alguna semana de entretenimiento pues bueno bienvenido sea y oye pero seguramente tarde y sin nuevo contenido pero hoy al menos llegaremos a catarlo no como dragons dogma online que esta semana capcom anunció que cierran el servidor japonés de este mmo rpg y cancelan todos sus planes para lanzarlo en occidente y oye que éste nos lo cancelan sin que llegue a occidente y sin siquiera pues darnos la oportunidad de probarlo por nosotros mismos y deber y de decidir si se merecía el cierre o no así que nada una lástima uno que ya no llegará nunca y antes de meternos a saco con los nuevos lanzamientos vamos a ver algunos juegos que han lanzado actualizaciones importantes o las han anunciado tenemos por ejemplo albion online con la nueva gran actualización percival con esta actualización llegan entre otras cosas las mazmorras aleatorias para jugadores en solitario que al igual que las de grupo pues ventan con varios niveles y dificultades además de nuevas opciones de personalización tanto para tu personaje como para tu montura nuevos hechizos y habilidades pestañas personalizables para el banco y las batallas de entrenamiento de 20 contra 20 todo esto es lo que ya está disponible desde esta semana en albion online ya sabéis un mmo muy dedicado al pvp y los recursos que está disponible free to play y en español dos palabras juntas que no son tan comunes de encontrar dentro de un mmo y este próximo 16 de julio llega a downless fortuna y gloria y en esta actualización la dama fortuna llega a las islas fragmentadas con nuevos retos para nosotros con vegemots potenciados por peligrosos modificadores que los hacen en teoría más letales que de cualquier cosa a la que ya nos hayamos enfrentado también nos ofrecen nuevas recompensas exclusivas de estos retos nuevas modificaciones para las armas movimientos especiales cosméticos el muro del triunfo que homenajeará a los jugadores que obtengan los mejores tiempos de los retos de cada semana nueva fauna agresiva que está poblando estas islas y dos nuevos pases de cacería que incluyen 50 niveles en dos sendas la básica y la de elite todo esto disponible en downless a partir del 16 de julio para pc playstation 4 y xbox one y never winter anuncia también actualización uprising el decimos séptimo módulo ya esta nueva expansión llegará a pc el próximo 13 de agosto y la fecha de lanzamiento en consolas la conoceremos más adelante uprising llega con una nueva y muy esperada raza jugable los glitz y llega también con una trial para 10 jugadores nuevos contenidos de pvp la ciudad principal de protector senclave renovada y una experiencia de juego para los primeros niveles renovada y rediseñada suponemos que para intentar captar nuevos jugadores una primera experiencia para nuevos jugadores que en estos mmorpgs veteranos pues siempre suele ser algo complicado pero todo buen juego de este tipo pues necesita de nuevos jugadores si quieres sobrevivir así que no está mal que rediseñen este aspecto para que bueno los nuevos jugadores pues se sientan mejor y la primera toma de contacto con el juego sea mejor como digo todos estos nuevos contenidos llegarán el 13 de agosto para pc y más adelante para consolas y durante esta semana el action rpg pagan online ha lanzado el primero de sus grandes parches una serie de tres grandes parches que de aquí a finales de septiembre quieren renovar y mejorar toda la experiencia de pagan online este primer parche ha venido acompañado de los árboles de habilidad y de cambios en la forma de funcionar de las habilidades ajustes en el equilibrio y nuevas habilidades cambios en todos los objetos y el funcionamiento de casi todas las estadísticas en el juego cambios en el crafting y en el funcionamiento de las recetas decimos adiós a todos esos niveles de artesanía que era un coñazo subirlos y el nuevo acto 6 de la campaña de historia pero todos estos cambios que han venido y que tienen preparados son tan grandes que han venido con un precio el precio de perder el progreso que teníamos con nuestros personajes la compañía ya ha dicho que no le gusta hacer este tipo de cosas pero que los cambios eran tan radicales que era la única forma de hacerlo y que todo fuese a funcionar bien sinceramente espero que todos estos cambios merezcan mucho la pena tenían muy buena pinta personalmente me esperaré a que estos tres grandes parches estén ya lanzados para probar de nuevo el juego pero si todo sale según lo previsto y gracias al nuevo precio que le han puesto de aquí puede salir un action rpg bastante bastante interesante y otro que nos ha presentado un roadmap una hoja de ruta bastante interesante para los próximos meses es kart spell este juego free to play de anime muy centrado en las batallas en las arenas de pvp y que nos presenta por su calendario con muchas novedades tanto para agosto como para septiembre con la primera temporada del pvp el modo de juego survival sistema de logros cambios en el modo de juego conquista el sistema de artesanía el sistema de clanes y nuevos añadidos tanto para pvp como para pv kart spell que siempre ha sido un juego pues bueno que hemos considerado como que le faltaba hay un poco de chicha un poco de contenido pero oye que si siguen unos cuantos meses a este ritmo pues oye igual tenemos que cambiar de opinión quién sabe y esta semana este 16 de julio se lanza en acceso anticipado de steam el action rpg kill squad un action rpg un poco diferente a otros hay que cambiar un poco ese chip de juego tipo diablo es un poco una mezcla de géneros con un estilo de juego un estilo de gameplay que se asemejaría más pues al tipo de juegos cooperativos tipo live for the a tipo vermintide pero que los que os habéis acercado por los directos sin duda habéis podido ver que bueno pues no lo estábamos pasando bien mientras estábamos jugando estos también han presentado un roadmap una hoja de ruta bastante ambiciosa con todos los planes que tienen preparados de aquí a fin de año planes que incluyen nuevas áreas nuevos contratos rankings ligas mecánicas también como no un nuevo cazar recompensas el ingeniero y en fin un poco de todo nuevo para que nos mantengamos entretenidos con nuevos contenidos y en este caso también pues todo este contenido junto al precio de 19 con 99 bastante asequible al que se lanza pues bueno pueden hacer que sea un producto bastante interesante y si queréis saber un poco más pues nada estad atentos a nuestros directos y a las primeras impresiones que traeré seguramente durante esta semana y hablando de acciones rpg es comentar que el juego gratis de esta semana en la pique store es torchlight el original una acción rpg muy simpático con ese estilo desenfadado de la saga y que es muy recomendable si no lo habéis probado nunca tal vez lo único que le faltaría para ser ya un muy buen juego para mi gusto sería que hubiesen incluido el cooperativo que eso no lo incluyeron hasta el torchlight 2 y hablando de juegos que están por llegar uno que creo que no he traído nunca al canal se trata de darksburg este es un multijugador cooperativo con vista cenital para pc donde los jugadores en cooperativo se tienen que enfrentar a librar la ciudad medieval de darksburg de oleadas de muertos vivientes cuatro jugadores pueden unirse para jugar contra el ordenador o contra otros cuatro jugadores que toman el papel de npcs especiales de zombies especiales también con habilidades que intentarán hacer pues bueno que los cuatro jugadores no consigan su misión o no consigan finalizar su misión y ya os digo habrá varios personajes para elegir cada uno con sus habilidades y sus cosillas y podremos jugar eso o como los héroes o como los zombies e intentar que otros héroes pues no consigan alcanzar su meta y de momento pues bueno no tenemos ni fechas ni precio ni exactamente cuánto contenido tendremos pero bueno es uno de esos juegos que visualmente y el gameplay y demás me ha dado buen feeling de esos que dices oye pues no me importaría probarlo así que nada ya os contaré qué tal si decido o puedo traerlo al canal y hablando de nuevos lanzamientos comentar sobre grit fall un nuevo rpg de acción para un solo jugador que se lanzará en playstation 4 xbox one y en pc el próximo 10 de septiembre este es aquel juego rpg de un jugador por el que me habéis preguntado varias veces en los directos y que nunca conseguí acordarme cuál era pues bien este este era un rpg para un solo jugador así ambientado como en el siglo 17 no tenemos muchos juegos ambientados en esta época pero con monstruos magia y parece que tendrá pues mucha exploración aunque no es realmente un mundo abierto ya que la isla que estaremos explorando pues se compone de varias zonas pues muy grandes que podremos ir descubriendo explorando combatiendo con diferentes enemigos mejorando a nuestro personaje conociendo otros npcs historias creando alianzas tomando decisiones compañeros que podremos ir reclutando en nuestro viaje para nuestro equipo aunque no podremos darles órdenes directas que nos acompañarán o nos podrán traicionar si decidimos tomar acciones que no son las que ellos consideran buenas se lanza como digo el 10 de septiembre eso sí no sale barato pero que según estoy viendo más vídeos gameplays e información pues más me está convenciendo y me está apeteciendo jugarlo y ya que hablamos de ofertas y de oportunidades pues recordaros que de momento y hasta no sé ni idea cuándo podéis pillar el xbox game pass para pc por un euro y por un euro durante un mes tenéis acceso a un catálogo bastante chulo de juegos con títulos pues muy interesantes para jugar con amigos como pueden ser state of decay 2 sea of thieves el forza 4 el jars 4 pero juegos también pues muy interesantes para jugar en solitario como pueden ser los townrider pray hellblade o el vampir que es el que estoy jugando yo estos días y que bueno pues no sólo de juegos online vive el hombre así que de vez en cuando os apetece una aventurilla rpg en solitario y así pues me quito un poco el mono de vampiros pues mientras espero que llegue bloodlines 2 y estas han sido las novedades más destacadas de esta semana y todo lo que así en general me apetecía contaros en esta ocasión espero que como siempre pues os haya gustado os haya entretenido si fue así por favor pues dadle a like suscribiros compartirlo con vuestros amigos o conocidos que les pueda interesar este contenido dejadme un comentario si queréis charlar de cualquier cosa alguno de los juegos que os haya gustado alguno de los juegos que os apetecería saber más de él o que los trajésemos al canal o que los comentásemos más a menudo o cualquier cosilla que penséis que me haya podido dejar olvidada o que me queréis recomendar o que queréis recomendar a la gente a la comunidad en general y nada pues cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos sin más chavales cuidados muchísimo saludazo tremendo desde aquí y nos vemos